Saludos, aquí es Pico Cañera de Cinexpress, estoy loco por hablar de esta película, por fin llega a cines hoy, a Puerto Rico es Logan, la nueva película de Wolverine, esta es la novena y última vez que Hugh Jackman va a interpretar el personaje que comenzó a ser en el 2000 en la película de X-Men de Bryan Singer, esta es la tercera y última entrega de la trilogía de Wolverine, Logan está situada en el 2029 en un futuro post-apocalíptico que no hay mutantes por diferentes razones que vamos a ver en la película y está un Logan, un Wolverine, trabajando un trabajo normal, tratando de hacer un dinerito para poder ocuparse de Professor X, interpretado por Patrick Stewart, que ya está enfermo, está senil, está viejito y está escondiéndose en el border de la frontera mexicana. ¿Qué pasa? Cuando por fin se topa con esta mutante joven, que es X-23, que es la niña, pues tiene que decidir si seguir corriendo de su pasado y legado como un X-Men o si debe de ayudarla y liderar el camino. Bueno, para los que tenían sus dudas, Logan está espectacular, es una de las mejores películas para abrir en el 2017, es una de las mejores películas de superhéroes y basado en cómics ever. Logan no tan solo es la mejor película de Wolverine hasta el momento de las tres, o que se ha hecho, y es la mejor, yo diría, después de verla dos veces, la mejor X-Men, es mi favorita. ¿Por qué? Porque además de estar basada y venir de los cómics y tener estos superhéroes, pues tiene un montón de corazón, al igual de que la acción está espectacular. Hugh Jackman da la mejor interpretación de Wolverine de su carrera, una de las mejores interpretaciones de su carrera. Aquí trae un Logan cansado, que ya no tiene casi sus poderes, que se le están acabando, que tiene que estar cuidando de este father figure que es Professor X. O sea, la acción, de la manera que físicamente y emocionalmente te da esa ventana a través de su físico y sus ojos, de ese desgaste físico y emocional que tiene personas, ella, después de tantas aventuras. El Patrick Stewart se roba la película como Professor X, aquí lo vamos a ver como nunca hemos visto a Professor X. Cansado, senil, loco, chistoso. Ya en sus últimas también, la dinámica entre Hugh Jackman de Father Figure es buenísima. Y el ex con intrigue que es Daphne King, la jovencita, sin decir mucho, físicamente igual, de la manera que interpreta el rol. Ellos tres tienen una química de que me dio vibras de Little Miss Sunshine, así que la química entre ellos está espectacular. Pero en la película James Mangal, del dibujo a esta, es un cambio espectacular. O sea, se nota cuando, gracias a Deadpool por abrir la puerta a clasificación y gracias a Tony the Century Fox por tener las agallas de permitir que James Mangal, pues, siguiera esta visión y esta historia específica de, y no estar tan atado a lo demás del universo de X-Men. Así que James Mangal, la acción está espectacular. Y en la violencia, esta película no es para niños, es para adultos. La violencia sirve la historia, no está ahí por dulce, por ser gratuita, por Chuck, sino la sangre y la violencia sirve la historia. Y siempre había sido necesaria para este personaje que es salvaje. Por fin, en esta ocasión, logra el director poder hacer esto y la violencia sirve la historia. Que eso es lo más importante, que no es por lucirse, porque mira, aquí está R, aquí hay sangre y violencia para atraer a los fans o para, o sea, para simplemente sorprender. Entre las cosas malas, pues mira, no mucho, no les voy a mentir, el final está espectacular y el final está perfecto en cuestión de finales, pero en cuestión del clímax y la acción, como les ha gustado ver a Wolverine irse mano a mano una última vez en una pelea épica de combate, batalla contra un enemigo que fuera algo más emocional y más, o sea, más personal para Wolverine, pero no me quejo, o sea, eso es nitpicking, estoy nitpicking aquí, porque la película está espectacular, como ya dije. Y en cuestión de los villanos, el único que registra es Holbrook, que hace de Pierce, que me gustó mucho como hizo la interpretación, y creo que el muchacho, el actor, tiene mucho talento y creo que debemos develarlo en un futuro en el cine. Pero en cuestión de los villanos, hay uno que creo que hace de Dr. Rice, básicamente está ahí por exposición, cada vez que aparece para eso. Low River es un poquito excepcionante, nada más sirven ahí de picadillo para nuestros héroes, así que esas serían las únicas cositas, o sea, los villanos, que usualmente es lo único que no registra en cuestión de superhéroes y de cómics, pero por lo demás, o sea, buenísimo. En fin, Logan, como les dije, es la mejor película de Wolverine hasta el momento, es la mejor película de X-Men hasta el momento, por lo menos ese es mi entender. Y la acción está espectacular, la violencia sirve a la historia, James Mandel, la dirección está buenísima, Daphne King como X-23, Patrick Stewart, Hugh Jackman, la mejor interpretación de Wolverine de su carrera, y de las mejores interpretaciones de su carrera, la música, o sea, todo, esto es una película western, de persecución, es un drama, es un road trip a los Little Miss Sunshine, y el final es precioso, qué mejor manera para el personaje de Hugh Jackman y de Wolverine terminar su larga racha, en la pantalla grande, se la recomiendo, vayan a verla y hasta la próxima, nos vemos en el cine.